Después de meses de confinamiento, ciudades alrededor del mundo están de a poco retomando sus actividades. Son imágenes que nos traen esperanza, pero que también nos llegan a preguntarnos ¿cómo evitamos exponernos al COVID-19 al volver a interactuar con el mundo exterior? Bueno, son principalmente tres factores que tenemos que tener en cuenta. La distancia, la duración y la ventilación. La distancia física mínima que hay que mantener con otras personas para evitar el contagio es un tema muy debatido. La Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud recomiendan un mínimo de un metro, pero otros gobiernos y organizaciones recomiendan dos metros. Lo que sí está claro es que cuanto mayor sea la distancia, menor es la probabilidad de contagiarnos. Esta probabilidad aumenta también cuanto más tiempo estemos expuestos al virus. Es decir, no es lo mismo cruzarte con una persona contagiada en la calle que vivir con ella o trabajar en el mismo lugar. Según un estudio de más de 2.000 casos de COVID-19, el mayor porcentaje de personas se había contagiado a través de alguien con quien compartía el hogar, seguido por contagios en el transporte público, los restaurantes y los espacios compartidos de trabajo o estudio. Todos lugares donde la gente interactúa por un tiempo prolongado. Y el tercer factor es la ventilación. En un espacio cerrado, la falta de circulación de aire fresco puede aumentar el riesgo de exposición al virus. Pero, al mismo tiempo, hay evidencia inicial que sugiere que el aire acondicionado puede propagar el virus al recircular aire infectado en un espacio cerrado. Por eso, cada vez más expertos concuerdan que generalmente el riesgo de contagio es más alto cuando estamos en espacios encerrados que cuando estamos al aire libre. Un estudio encontró que de las personas con COVID-19 que solamente interactuaron con gente al aire libre, el 12,5% le transmitió el virus a otros. Mientras tanto, de las personas con COVID-19 que interactuaron con gente en espacios cerrados, el 73% contagió a otros. La explicación es simple. Al aire libre, el virus tiene más chances de dispersarse, especialmente si hay alguna brisa. Además, la luz del sol, el viento, la humedad, la lluvia y la temperatura son todos factores que afectan la transmisibilidad del virus. Esto no quiere decir que no tengamos que mantener la distancia con otras personas al aire libre. Compartir espacios cerrados es un riesgo y en el caso de espacios abiertos deben mantenerse las medidas de distanciamiento social, esto es más de dos metros de distancia y eventualmente el uso de tapabocas. ¿Y qué pasa cuando hacemos actividad física al aire libre? La evidencia es mixta, pero cada vez más expertos concuerdan que el potencial de contagio es bajo, especialmente si se mantiene a una distancia de por lo menos dos metros y se evitan los espacios con mucha gente. Entonces, acá van algunas recomendaciones para cuando empecemos a salir de nuestras casas. No te quedes en espacios cerrados, especialmente en espacios chicos, por más tiempo de lo necesario. Si querés salir a comer o tomar algo, trata de sentarte afuera o cerca de una ventana abierta. Y por último, si salís a hacer ejercicio, hazlo en horarios o lugares donde no haya mucha gente. Y mantén la distancia con otros, especialmente si estornudas o toces.